¿Cómo te sientes? Cuando había una situación muy agitada de carácter social y ahora secretario de desarrollo precisamente social. ¿Cómo asumes este reto con la designación del presidente Peña Nieto? Primero, igual un gusto poderte saludar, Ricardo. Todo un honor el que me ha hecho el presidente de la República de poder estar en esta secretaría, que es sin duda una de las más importantes y fundamental de su gobierno. Así me lo hizo saber, donde hoy como oaxaqueño es un doble compromiso, como lo acabas de decir, mis orígenes, de los cuales me siento orgulloso y también doblemente comprometido en tratar de seguir contribuyendo y darle seguimiento a este proyecto que inició ya hace cinco años con la llegada del presidente Peña. Y que hoy tenemos señales importantes, para nosotros muy importantes, no con actitudes triunfalistas, sino obedeciendo a una realidad y a un nuevo formato que implementó el presidente de la República mediante esta estrategia de inclusión, que empieza a dar resultados positivos, ya señalados por el Coneval y el INEGI. Todo un privilegio poder dar seguimiento al crecimiento de muchos programas que hoy están ayudando a muchas familias mexicanas, principalmente a la mujer, niñas, niños y adultos mayores. Y bueno, y con el gusto de que con esta estrategia logramos precisamente el poder construir, mediante el esfuerzo de todo el gobierno, números favorables que están generando una tendencia positiva, que bueno, vuelvo a repetirte y quiero ser muy incisivo en eso, sin actitud triunfalista, consciente del reto. Pero a ver, secretario, ¿cuáles fueron las instrucciones precisas que te dio el presidente Peña Nieto para este cierre del periodo de su gobierno? Bueno, fortalecer la estrategia de inclusión, garantizar la transparencia y la eficiencia de sus programas y bueno, mediante esta estrategia poder consolidar junto con la Secretaría de Hacienda, porque ellos han sido sin duda, recuerda desde el 2014 y el 16, donde se puede contener la inflación y se fortalece la economía en México. Y bueno, gracias a ello, también hay que reconocer que ha sido parte fundamental la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, el Banco de México, su orientación, y suma de esfuerzos, pues nos ha permitido poder hoy tener números muy favorables en la generación de empleo, en una economía que hoy está más allá del precio del petróleo y de las influencias que pueden generar el mundo en la economía nacional. Y bueno, todo esto nos ha traído números que a nosotros nos motivan a seguir en la misma ruta, a seguir trabajando de manera coordinada con todo el gobierno de la República, a poder seguir, vuelvo a repetirte, en esta etapa del gobierno del presidente Peña, seguir con esa tendencia, trabajar doblemente en esta oportunidad que hoy se nos da. Con toda una familia Cedesol, que te quiero decir, están más preparados que nunca. Hoy esta secretaría que cuenta con una infraestructura verdaderamente brillante, muchas personas, mujeres y hombres con gran capacidad, tenemos la oportunidad sin duda histórica de poder seguir demostrando que se pueden hacer bien las cosas. Ahora, secretario, no podemos ignorar este clima, este escenario de una intensa competencia política. Tenemos este año crucial en donde habrán de elegirse más de 3 mil cargos de todos los niveles y, por supuesto, la enconada disputa por la presidencia de la República. ¿Cómo mantenerse dentro de esta tarea fundamental de la secretaría, fuera de los lugares comunes de que es la cara bonita o agradable del gobierno, digamos que es la parte más generosa, más sensible del gobierno, sin que se invada lo electoral y que parezca que la secretaría está cargada a un determinado candidato, en este caso el señor Meade, del PRI, que es el partido en el gobierno? Bueno, sin duda quiero decirte que esto inició desde el inicio del gobierno del presidente Peña, la estrategia del blindaje electoral. Y ha venido creciendo esta estrategia en números positivos. Si bien es cierto, no podemos ocultar, porque ahí está el testimonio que precisamente ustedes han señalado, de errores de algunos funcionarios donde en el pasado seguramente hubo sanciones administrativas y ya muchos casos sanciones penales. Hoy la familia Cedesol, en lo general, te puedo garantizar, porque así lo marcan los números, donde no tuvimos una sola denuncia el año pasado, ningún señalamiento en ese sentido. ¿De ningún funcionario proveniente? ¿De ningún partido? De ningún partido y menos de las instancias que se encargan de la supervisión y verificación de la buena aplicación de los programas sociales. Hoy, esa tendencia, estamos doblemente comprometidos en un suceso tan importante como son las elecciones de este año. Tenemos conciencia clara de la responsabilidad y el compromiso que tenemos que tener, todos con la libertad y la libre voluntad de los mexicanos respecto a su voto. Pero también tenemos que tener, sin duda, el compromiso de redoblar esfuerzos en este blindaje que ya dio buenos resultados, Ricardo, y que bueno, vamos a buscar consolidar este año que es también, sin duda, doblemente importante para los mexicanos. Vas a decir que los periodistas no estamos nunca contentos con ninguna versión, no la buscamos por todos lados. Pero ahora, en sentido contrario, nosotros esperaríamos, la población en general, que el gobierno no se paralice y que esta secretaría menos. No tiene por qué. ¿Cuáles serían, en este ámbito estricto, cuáles serían los propósitos fundamentales que tendrías ahorita en cuanto a programas, proyectos? Bueno, primero que nada, garantizar, te vuelvo a repetir, que nuestros programas sigan trabajando de manera eficiente y transparente, como lo acabamos de decir, y bueno, dentro del marco de la ley electoral. Hoy todos estamos preparados y tenemos claros nuestros tiempos donde podemos hacer desde un evento público la participación y, lógicamente, ya ahora iniciado el proceso electoral, también cuidar todo este proceso y garantizar precisamente que ningún funcionario se le vaya a hacer la ocurrencia de poder participar de manera activa en un proceso electoral. Lo hemos dejado muy claro. Hoy toda la familia Cedesol tiene conciencia clara que no solamente podemos ser partícipes de una sanción administrativa. Hoy hay sanciones penales y hay gente que está en la cárcel, Ricardo, producto de haber utilizado de mala forma algún beneficio que pudieran tener en Cedesol. Decía don Daniel Cosío Villegas que todos los funcionarios de alto nivel tienen un estilo, un estilo personal de gobernar. En este sentido, ¿cuál es tu estilo y cómo piensas manejar una secretaría tan sensible como esta? ¿Con qué características fundamentales? Bueno, primero que nada, tú lo acabas de decir, es una de las secretarías que tiene en toda su estructura pues la cara amable. Tenemos la responsabilidad de atender a quienes menos tienen, a la gente que está lastimada en México, producto de pertenecer lamentablemente a esa... como maneja Conevalde los que están dentro de la pobreza extrema y la pobreza moderada, y que eso lamentamos todos los mexicanos, y que estamos trabajando fuertemente en construir las estrategias y dotarles de los elementos para poder salir adelante. ¿Cómo manejar la secretaría con las puertas abiertas? Hoy todos tenemos claro aquí en la secretaría que la eficiencia y la transparencia serán elementos fundamentales para poder entregar buenas cuentas junto con el señor presidente de la República que nos ha dado una oportunidad. Este proyecto social empezó hace cinco años. Se redoblaron programas como el de adultos mayores que pasamos de 2.9 millones de mexicanos a 5.1 millones de mexicanas y mexicanos que hoy están siendo beneficiados, no solamente con una pensión de adultos mayores, sino que ante la estrategia de inclusión, hoy nuestros adultos, por ejemplo, cuentan con el Seguro Popular. El INAPAN ha construido estrategias que les permiten a ellos no solamente tener capacitación, entretenimientos, acceso al deporte, a la cultura, sino también a las fuentes de empleo. Hoy el INAPAN está trabajando en lo que son los albergues para poder generar manualidades y actividades que les permitan en esa etapa de vida poder tener una vejez digna y con un ingreso y alimentación digna con el acceso a DICONSA y LICONSA. Entonces, el avance que hemos tenido en nuestros programas, como el de PROSPERA también, pues nos dan señales de que hemos construido sin duda mediante estas estrategias el beneficio a un número mayor de mexicanas y mexicanos, no solamente creciendo nuestros padrones, también creciendo nuestros presupuestos. Y hoy, pues bueno, en esta estrategia de inclusión, vuelvo a repetir, con la participación de todas las secretarías, vuelvo a hacer ese reconocimiento a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Economía, a todos ellos, porque hoy también te podemos decir con gusto que ya se generaron más de tres millones de empleo. Y eso habla de que se está construyendo una estructura sólida en materia de desarrollo, pero también en materia de desarrollo económico. Combatir la pobreza, la mejor fórmula seguramente será generando ingresos y un empleo digno para todos y cada uno de los mexicanos. ¿Todavía tenemos tiempo? Tenemos tiempo, hasta el último día del gobierno del presidente Peña. Porque hay quienes pensamos que la pobreza no es un asunto de conmiseración ni de destino fatal, pobrecitos los pobres, o así les tocó, qué mala suerte. De ninguna manera. Entonces, ¿de qué modo la Secretaría con estos apoyos que tú mencionas y qué le dirías finalmente a quienes nos ven y nos escuchan de si todavía estamos o la Secretaría en qué medida puede ser un factor que contribuya no solamente a paliar los efectos dolorosos de la pobreza, sino a tener los instrumentos para, como dicen algunos teóricos y que se ha probado en la práctica en países como Bangladesh, Vietnam, etcétera, generar riqueza a partir de la pobreza o tener estos otros instrumentos que nos permitan avizorar un futuro que nos dé más oportunidades de desarrollo, crecimiento, bienestar? Al igual que el presidente Peña, nosotros en Cedesol vemos sin duda a México como el país de las oportunidades. Yo creo que sin duda todos estamos convencidos que con el esfuerzo conjunto seguiremos generando las oportunidades desde el fortalecimiento de los programas, en Cedesol también hemos trabajado intensamente en este gobierno, Ricardo, quiero decirte en generar economía social que permita el fortalecimiento de la economía de todas y cada una de las familias en México. Es parte de lo que estamos haciendo en Cedesol y que seguramente, bueno, vamos a estar en esta etapa, vuelvo a repetirte, siendo garantes y vigilantes principalmente y te vuelvo a repetir, garantizar que esta estrategia de inclusión pueda llegar a todos y cada uno de los mexicanos, que Cedesol esté abierta a todos y cada uno también de ellos en todas las regiones del país y que bueno, podamos seguir construyendo las estrategias necesarias con la coordinación, principalmente coordinación con los estados, municipios y que podamos seguir construyendo ese México que todos queremos. Cedesol es aliado sin duda de todos y cada uno de los mexicanos que tienen y que ven a este país como un país de grandes oportunidades y pues bueno, vamos a seguirle chameando todos los días, Ricardo, en esta oportunidad. Eviel Pérez Magaña, Secretario de Desarrollo Social, gracias por esta conversación, espero que podamos platicar de nuevo más adelante. Faltan muchísimos temas, faltan muchísimos temas y a mí me va a dar mucho gusto que me permita seguirle platicando a tu público el esfuerzo que está haciendo toda una estructura gigante aquí en la Secretaría de la cual nos sentimos muy orgullosos. Tengo dos años de estar acá, Ricardo, de tener la fortuna de trabajar con muchas gentes que queremos hacer bien las cosas y que bueno, que estamos decididos a seguir fortaleciendo esta tendencia que si bien es cierto hoy son señales, seguramente serán el cimiento de este nuevo México que queremos todos. Gracias, Secretario, gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero lo que más aprecio, su confianza, que es un factor importante también para los políticos, su confianza en este espacio, pues espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!